... Jennifer Paredes acudió este viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso y vamos, que sorprendió, desafiante y por momentos también terca. Lo que sí hay que reconocer es que a diferencia de su papá cuñado, su hermana mamá y otros, dio la cara. José Luis Leiva y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Jennifer, Jennifer, ¿qué tienes que decir con tu relación con Espino? Jennifer, 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 ¿qué dices? Jennifer. La cuñada hija o cuñija, como ya la llaman, parece tenerle fobia a las cámaras. Corre cuando las ve o pide que las apague. Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada. El perfil ya está aprobado de su proyecto. Con esa misma voz calmada, la recordábamos ofreciendo una obra, hasta que pisó el Congreso. Y mostró a la cuñadísima que vive en su interior, en público. Estoy aquí. No hice teletransportación, sino he estado siempre en el país. Escúcheme, por favor. Pero escúcheme para que me entienda. Por ser ahora familia del presidente, estoy desempleada. Y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? ¿Cómo les quedó el ojo? Confirmó, casi sin darse cuenta, que sí tiene una amiga trabajando en Palacio de Gobierno. Y que el empresario Hugo Espino fue su jefazo. La hija putativa de la pareja presidencial sacó el chicote chotano y respondió. ¿Cómo es que la empresa Espino logra ganar un contrato? ¿Cuál contrato? Especifíqueme el nombre, nómbremelo, señora congresista. ¿Qué contrato? Jennifer Paredes Navarro, con 27 años, trae el capítulo más elocuente de la historia de la gran familia, donde los personajes son prófugos o no dicen nada. Ella, por el contrario, siente desesperación por contarlo todo. ¿Por qué tendría usted que decir, vine sin seguridad, para no molestar? ¿Por qué? Yo escuchaba que la gente decía, ¿por qué viene ella si se le relaciona con el presidente? ¿Y por qué digo yo vengo sin seguridad? Porque no me corresponde. Yo soy la cuñada del presidente. La cuñija no quiere bulla, le aturde tanto que busca al de arriba. Ha tenido que decirle, sentar a toda su familia en una reunión y decirles, por más cariño que les tenga, no pueden trabajar. Para que ojalá también dejen de repetirle las mismas preguntas. La empresa sacaba algún concurso, había un TDR. Que tanto la incomodan, cuando se podría hablar bien de ella. Por lo joven y por lo que es trabajadora, no va a ser un pecado ser familiar del presidente. Solo así sonríe y de pasada se victimiza. Y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona. Estoy aquí, he venido hoy día aquí, porque no tengo nada que ocultar. Nada de lo que muestre su alter ego ante las cámaras, será verdad. Yo noto que la señorita es un poco exaltada. Entonces, la señorita no firma ni nunca. Le aburren o le dan risa. La cuñada hija del presidente no quería que le cansen con preguntas repetidas. Del saque, esta fue su actitud. ¿Quién lo diría? Ya le vuelvo a repetir. Correcto, es que justamente no va a tener que repetir para que quede clara su respuesta. Llegó caminando muy reservada a la comisión de fiscalización. Previamente, la recibieron como autoridad en la sala de embajadores del Congreso. Esta semana incluso, la vimos escabulléndose entre los micros para responder solo ante la fiscalía. Hasta ahora, lo único que se le escuchó hablar de este escándalo había quedado registrado en este video. Yo ahorita con mi compañera voy a proceder a hacerles el censo respectivo. Pero el día de hoy estoy aquí dando cumplimiento a su citación que se me ha cursado. Gracias. El pasado viernes, al fin la cuñadísima no dio una, sino dos, tres, cuatro y muchas más caras. Mientras respondía por qué ofreció una obra en Cajamarca en nombre de la empresa de su amigo y jefazo, Hugo Espino Lucana. ¿Y cuánto le pagaron por el servicio que prestó para aquella empresa? ¿Cuánto es lo que percibía por las funciones de desarrollo social? No, mi pago era directo. No he estado en planilla. Mi pago era directo. Mi suelta, mil quinientos. ¿Y usted no recibía algún, no emitía, recibió alguno? No. El rostro le cambió cuando se dio cuenta que delataba la informalidad de la empresa de su amigo. Quisiera saber las funciones que le había atribuido esta empresa que no hace contratos y que tampoco paga impuestos a la jornada, ¿no es cierto? Mi función principal cuando yo laboro es censar a la población, recoger datos estadísticos de la población. El presidente Ventura ha tenido que decirle, sentar a toda su familia en una reunión y decirles, por más cariño que les tenga, no pueden trabajar en el Estado. Me pregunto yo, tanto escándalo por realizar un trabajo. Soy una persona que ha estado estudiando y tengo derecho a trabajar. No porque sea familia del presidente, de la primera dama, se me quite ese derecho. Y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? No hubo disfrute más sublime para la cuñija que las muestras de apoyo. Por lo joven y por lo que es trabajadora, no va a ser un pecado ser familiar del presidente. Yo creo que está en todo su derecho. Pero fue en la ronda de preguntas cuando la cuñada hija del presidente no pudo con su genio. Los congresistas fieles a su tío intentaron lanzarle un salvavidas para que ya no siga, para que todo se cancele. Mientras tanto, ella seguía respondiendo hasta con sus miradas. ¿Cómo es que la empresa Espino logra ganar con el Estado? Especifique qué contrato esto. Bueno, el contrato del que estamos hablando, el contrato por el que usted está siendo convocada acá. ¿Cuál contrato? Especifíqueme el nombre. Nómbremelo, señora congresista. ¿Qué contrato? Le voy a buscar el contrato para que usted me lo diga y me especifique concretamente por qué ganó el contrato esta empresa. ¿Ok? Siga leyendo esto. ¿De qué era el contrato, por favor, señora congresista? ¿De Cajatambo? Sí, Cajatambo. Se respiraba pólvora. Tan desesperada estaba por responder que su abogado debía interponer su propia mano para que no abra el micro. Entonces, cuando usted hace su informe, cuando culmina su trabajo, firma sus informes. ¿Cómo están los informes? Escúcheme, por favor. Pero escúcheme para que me entienda. Yo no voy a firmar planos. Yo no voy a firmar especificaciones técnicas, señorita. Recoger información es presidente. Correcto. Congresista Moyano. Congresista Moyano. Señor presidente, yo le voy a dar su palabra. Señor, señor, por favor. Congresista Moyano. Por su intermedio. Prenda su micrófono, congresista Moyano. Congresista, yo no elaboro informes para Espino. Yo hago un censo donde queda contado en actas y lo firma la población. Yo hago el trabajo de censar, anotar nombres, preguntar a la población y lo redacto y ellos lo firman. Por eso yo estoy reunida con la población. ¿Ok? ¿Ok? Claro que no. Así ponga este rostro, o este otro, o un montón de voces estén retumbando en su cabeza como para hacer una escena dramática, ella siempre mantendrá la compostura. ¿Es usted lobista de la empresa del señor Espino? ¿Qué responda, señorita Párez Navarro? Bueno, congresista, yo voy a responder cuando se resuelva el conflicto que hay acá. No quiero invalidar el respectivo proceso. La cuestión previa no avanzó. Los gritos de disgusto comenzaron de un lado y las respuestas del otro. La pobre cuñada que ofreció llevar una obra de Cajamarca al gobierno central quedó en medio del fuego cruzado que le causó jaquecas. Pero para preguntar, presidente... Por favor, señor, no interrumpa, estamos... La señorita Párez va a responder. Señorita Párez. ¿Qué es usted el nombre de la palabra? Señorita Párez. Le cedo la palabra a mi abogado. No, es una pregunta que directamente la tiene que responder usted. Ni la escucho, porque más lo que hablan de... A ver, señorita Párez, el trabajo social que usted hizo en Chota, ¿también realizó en otras municipalidades? Me abstengo a declarar, señor fiscal. Se abstiene a declarar, o sea, no sabemos si también trabajó en otras municipalidades. Usted lo está diciendo. La cuñada hija, sin duda, está siendo la excepción en esta historia de fugado, respuestas a medias y silencios. Hasta ahora. Por supuesto, no podía faltar la victimización en este tipo de casos. Y bien, antes de dar pase...